Música Vete, porque conmigo jugaste Amor, porque me engañaste Te, vete, porque conmigo jugaste, amor, porque me engañaste Tan solo vete, el daño que me hiciste ya no se resuelve Mi amor lo demostré con hechas palabras y tú me engañaste de frente ¿Por qué lo hiciste si todo iba bien entre nosotros? Esos momentos juntos fueron solo puros pasatiempos Yo te quería, te amaba, lo digo desde el fondo de mi cora Aquellas personas que me mentían cuando eras tú quien lo hacía Lo que era un arco iris se devastó entre truenos Donde mi corazón se convirtió en mil pedazos Vete, porque conmigo jugaste, amor, porque me engañaste Te, vete, porque conmigo jugaste Te, amor, porque me engañaste Te, vete, porque conmigo jugaste Te, amor, porque me engañaste Recuerdas cuando salíamos al parque y tomé tu mano Te alejaste y me dejaste Hay solo lastimado esos besos y abrazos Los olvidaste, las flores y chocolates Al igual todo lo rechazaste La llave acá inundando el enorme hueco que quedó en mis seres Pero encuentres la felicidad con esa otra persona El dolor que me hiciste es, a él no se locaciones El hombre fiel en su juguete no quiere verte más Así que vete de mi corazón y de mi mente Vete, porque conmigo jugaste Amor, porque me engañaste Te, vete, porque conmigo jugaste Te, amor, porque me engañaste Te Te, amor, porque me engañaste Te, amor, porque me engañaste Te, amor, porque me engañaste Gracias.